Bienvenidos a la asignatura Criminología. Es un curso electivo de especialidad para los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Derecho. Busca desarrollar la competencia específica conocimientos interdisciplinarios en el nivel logrado de evaluación multidisciplinaria. La asignatura comprende el estudio del objeto, naturaleza de la criminología y sus relaciones con las ciencias penales y otras ciencias humanas. Enfoques o perspectivas de explicación de la criminalidad, biológico, psicológico y sociológico. La criminología clínica, criminología mediática y la importancia de la clasificación criminológica del delincuente. El control social del delito, como la prevención y la represión. Completando con los mecanismos de control social como la descriminalización, la despenalización, la desjudicialización, la desprisionalización y la política criminal. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar los fenómenos del entorno relacionados con la criminología, considerando aspectos económicos, psicológicos, contables, políticos e históricos. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!